Fue un convenio que nos costó 29 meses cerrar. Se dio justo en el momento en el que estaban en las constantes reformas laborales y nuestra patronal pensaba que le iba a favorecer mucho, y les favoreció mucho. Pero bueno, al final fuimos capaces de cerrar un convenio, sobre todo a nivel económico, porque la realidad es que no hubo demasiados cambios con respecto a la anterior, que eso también fue un éxito, porque tampoco se empeoraron las condiciones, a pesar de que las reformas laborales habían empeorado bastante la situación laboral y todo el ámbito laboral, lo cierto es que nosotros conseguimos mantener prácticamente en la misma situación, no empeorar, y conseguimos sobre todo una subida salarial que si nuestro salario, que es de los bajos, pero la realidad es que no es de los más bajos, si hay algo que es muy importante, que es que hay muchas contrataciones parciales y al menos estuvieron remunerados, o sea, consiguieron ver una subida y un aumento del poder adquisitivo, y eso fue importante, y además nosotros tenemos una cláusula de ultraactividad que hizo que ninguna empresa intentara salirse del convenio para burlarlo un poco, con lo cual, bueno, pues creo que ahí tuvimos un punto importante al final, después de los 29 meses, firmándolo. Para nosotros ha sido difícil, porque es verdad que las reformas laborales les habían dado mucha manga ancha, de hecho las empresas han utilizado principalmente estos expedientes para limpiar trabajadores antiguos y trabajadores de jornadas completas, porque en nuestras jornadas de 39 horas ha habido un número importante de trabajadores que han entrado a formar parte de estos expedientes, o sea, se han visto afectados por estos expedientes de jornadas completas, que eran los más caros, y los indefinidos, claro. Entonces, ahora para las empresas es mucho más fácil jugar con contrataciones parciales para atender las puntas de llamadas. El trabajo de comisiones obreras no puede mermar porque haya una desregularización en el sector, o sea, comisiones obreras tiene que seguir luchando día a día. Allí donde hay un ERE está comisiones obreras ayudando a los trabajadores y a las trabajadoras que sufren ese ERE o ese ERTE. El problema de Contacenter lo tenemos en que la mayoría de los trabajadores se encuentran ubicados trabajando para cliente y no se sienten parte como de nada, ¿no? Porque son de cliente, pero no son del cliente. Entonces están ahí un poco en un mundo de nadie. Y para eso está comisiones obreras, para que ellos sepan que independientemente que estén en la empresa que les paga o en el cliente, comisiones obreras siempre está ahí para ellos. Los trabajadores tengan un ERTE, un ERE o incluso un 41 o todas estas situaciones que se dan en el sector de Contacenter. Nosotros no podemos dejar de hacer nuestro trabajo diario y seguimos negociando y seguimos firmando acuerdos para intentar evitar precisamente que haya proliferación de ERES, ERTE o 41 en este tipo de empresas del sector de Contacenter. Ha habido veces que hemos tenido que, en un acto de responsabilidad, decir, bueno, intentamos reducir trabajadores en el número final aceptando a veces reducciones también en las horas de jornada y a veces utilizando ERTE en lugar de expedientes de extinción. La negociación ha sido muy difícil y la verdad es que ha sido un coste social importante, sobre todo un coste de nuestros trabajadores importante. Pero a veces si no, se iban con 20 días o con nada y nosotros hemos conseguido en casi todos los expedientes estar por encima de los despidos objetivos. Nosotros lo que hacemos es potenciar la negociación dentro de las empresas y ayudarles a que éstas, tomando medidas no drásticas, tomando medidas no drásticas, sigan adelante sin que tengan que dejar mermada los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Si esto no existiera, esto sería la ley de la selva, porque cualquier trabajador se podría presentar por cualquier otro sindicato o de manera independiente y no tendría ese respaldo. Y no teniendo ese respaldo, ¿qué hacemos? Que cada uno defiende lo suyo y eso no va a ningún sitio. O defendemos lo del colectivo, que es lo que hace Comisiones Obreras, o estamos perdidos. Comisiones Obreras